Santo Evangelio de hoy Domingo 25 de febrero de 2024 Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria Y ofrécemelo en sacrificio En el monte que yo te indicaré Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar Y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo para desgollarlo Pero el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descarguen la mano contra tu hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado A tu hijo único Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos En la maleza Atrapó el carnero Y lo ofreció en sacrificio En lugar de su hijo El ángel del Señor Volvió a llamar a Abraham Desde el cielo y le dijo Juro por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haberme negado A tu hijo único Yo te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y las arenas del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades enemigas En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos De la tierra Porque obedeciste A mis palabras Palabra de Dios Salmo responsorial Caminaré en presencia En el país de la vida Tenía fe Aun cuando dije Que desgraciado soy Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Caminaré en presencia En el país de la vida En el país de la vida Señor Soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré Te ofreceré un sacrificio De alabanza Invocando tu nombre Señor Caminaré En presencia del Señor En el país de la vida Cumpliré al Señor Mis votos En presencia De todo el pueblo En el atrio De la casa del Señor En medio de ti Jerusalén Caminaré En presencia Del Señor En el país De la vida Segunda lectura Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Si Dios está A nuestro favor ¿Quién estará En contra nuestra? El que no nos escatimó A su propio Hijo Sino que lo engendró Por todos nosotros ¿Cómo va a estar dispuesto A dárnoslo todo Junto con su Hijo? ¿Quién acusará A los elegidos De Dios? Si Dios mismo Es quien lo perdona ¿Quién será El que los condene? ¿Acaso Jesucristo Que murió Resucitó Y está a la derecha De Dios Para interceder Por nosotros Palabra de Dios Proclamación Del Santo Evangelio Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte A Pedro A Santiago Y a Juan Subió con ellos A un monte alto Y se transfiguró En su presencia Sus vestiduras Se pusieron Esplendorosamente Blancas Con una blancura Que nadie puede lograr Sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro Le dijo a Jesús Maestro Qué gusto Estamos aquí Hagamos trechosas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía Lo que decía Porque estaban Asustados Se formó entonces Una nube Que los cubrió Con su sombra Y de esta nube Salió una voz Que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento Miraron alrededor Y no vieron A nadie Sino a Jesús Que estaba Solo con ellos Cuando bajaban De la montaña Jesús le mandó Que no contaran A nadie Lo que habían visto Hasta que el hijo Del hombre Resucitara De entre los muertos Ellos Guardaron Esto en secreto Pero discutían Entre sí Qué quería decir Eso de resucitar De entre los muertos Palabra Del Señor El relato De la transfiguración De Marcos Nos asoma A una experiencia Intensa de Jesús Con sus discípulos Camino De Jerusalén Después De haber Anunciado La pasión Para que Esos discípulos Puedan meterse De lleno En el camino Y en la verdadera Misión de Jesús Los discípulos O bien desean Los primeros puestos Del reino O bien quieren Quedarse En el monte De la gloria De la transfiguración Como Pedro Como Pedro Y de la vida Y de la vida De Jesús Que ahora Ya mira a Jerusalén Como la meta Como la meta De su vida Los personajes Del antiguo testamento Moisés Y Elías Están allí Para respaldar Precisamente La acción De Jesús Y la voz Y la voz misteriosa Entre las nubes Reafirma que Desde ahora A quien hay que Escuchar Y seguir Es a Jesús Los elementos Del relato Nos muestran Los símbolos Especiales De las teofonías Propias Del antiguo testamento Pedro Quiere quedarse Plantarse allí Haciendo trechosas Para Moisés Elías Y Jesús El relato En sí Es en el evangelio De Marcos El comienzo Del viaje Hacia Jerusalén Y aunque no diga Como Lucas Que un profeta No puede morir Fuera de Jerusalén Viene a ser Como El asomarse A la meta De la vida De Jesús La resurrección Dios Le ha revelado Su futuro La meta La victoria De la vida Sobre la muerte Y ahí está Su confianza Para seguir Su camino Y hacer que Le acompañen Sus discípulos Estos Seguirán Sin entenderlo Sin aceptarlo Preparándose O discutiendo Sobre un premio Que no llegará De la forma Que lo esperan Del cielo Se ha oído Un mandato Escúchenlo Pero no lo escuchan Porque su mentalidad Es diferente Jesús Los ha asomado Un poco Un poco Un poco a la gloria De una vida Nueva y distinta Pero no lo han No lo han entendido Todavía El relato Desde luego Es cristológico No hay duda Pero Marcos Marcos también quiere Que sea pedagógico Para la comunidad La vida verdadera No se goza Plantándose En este mundo En esta historia En nuestros proyectos Está En las manos De Dios Queridos hermanos Les agradecemos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y un comentario A este video No olvides Activar La campanita De notificaciones Y también Te invitamos A compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Con la bendición De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén